... Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política y en esta segunda parte nos acompaña don Vicente Quintana, secretario general de la unidad del pueblo Muy buenas tardes, se te ha bienvenido Buenas tardes y muchas gracias por la invitación ¿Cómo estamos? Pues muy bien Dentro de los tiempos que están corriendo, pues bien Venimos de una resaca, ¿no? De la festividad del Día del Trabajador, el día primero de mayo Bueno, resaca, vamos a llamar de movilización pero bueno, vamos a intentar que la movilización no sea porque es el día primero de mayo sino que sea una forma continuada porque los problemas siguen subsistiendo cada vez se van agravando y que tenemos que poner coto a esta situación Es que ya no se puede seguir esperando más tiempo a ver si aparece alguien, un ángel anunciador de que ya los problemas se han terminado Y esa es la cuestión Ahora mismo tenemos por delante en las próximas semanas hay una reunión importante en Madrid que es la reunión del pacto de Toledo A ver, pues uno ya está, todo el mundo se está tentando la ropa Viendo qué hachazo le van a poder, le van a pegar a las futuras pensiones Vamos, futuras pensiones pero muy próximas en el tiempo Entre los 5, 10 o 15 años Eso es un tema bastante delicado Vamos, y que nos afecta a todos A los que son pensionistas A los que están trabajando Y a los que dentro de 3, 4, 5 años Entran dentro de la categoría de jubilarse Y hay que poner remedio a esa situación Porque todo indica, todo indica De que va a haber una rebaja sustanciosa De las futuras pensiones Y además es una cuestión ya que vienen anunciando Para que todo el mundo vaya pasando por algún banco Para hacerse un plan privado de pensiones Para aceptarle el negocio a la banca Y a los fondos privados estos de pensiones Que lo único que son es un negocio Es un auténtico negocio Que en un momento determinado Que pueda haber una debacle financiera Como ya ocurrió en los años anteriores Todo eso se volatilice Y todo el mundo va a perder su dinero Porque eso no lo garantiza nadie Ni el Estado lo garantiza Ni lo garantizan las propias instituciones Que sacan al mercado ese tipo de producto financiero Vamos a llamarlo así Y esto es una cuestión de que Fundamentalmente la gente que hoy está trabajando Y los que tengan los visos de poder trabajar algún día O nos ponemos en marcha O en los próximos 10, 15 años Esto ya lo he dicho aquí En otros sitios El nivel de exclusión social Va a ser bastante importante Porque el tema de las pensiones ¿Esa va a ser la tendencia? Exacto Si no lo remediamos Desgraciadamente va a ser la tendencia Si no lo remediamos Porque usted está hablando Un hachazo a las pensiones Sí Pero ¿Qué hachazo le va a hacer a las pensiones que hay? Hombre, el hachazo a las pensiones Van a ser la siguiente Van a decir que igual... La pensión de los senadores La pensión de los diputados Hombre, ojalá el hachazo se lo dieran a ellos Digo no Porque ¿A qué hachazo le vaya a hacer una pensión de 300 o 400 euros? No, me explico para que no haya confusión Es decir, hasta el 2022-23 ¿No? Que es cuando se ultima ya O culmina La reforma de las pensiones Auspiciada por el señor Zapatero Donde ya se había subido ¿No? La edad de jubilación A los 37 años Donde había que tener pues Vamos, casi 37 años de cotización Para poder cobrar el 100% Bueno, pues mira La próxima va a ser la siguiente ¿No? Y además lo están advirtiendo O sea, no nos están engañando Dicen, bueno Como ahora hay Una expectativa de vida Mucho más amplia Muchísimo más amplia La gente vive de más Pues hay que acortar Para que las pensiones Se puedan cobrar ¿Ya? Entonces, claro La gente tiene que darse cuenta Y tiene que empezar a pensar De que tienen que hacerse Un plan privado De pensiones Para complementar La pensión pública ¿No? ¿Y cómo lo hace? Eso es lo que todavía no dice Porque los que no lo saben decir Es decir, bueno Cuando estamos en un país Donde la precariedad laboral Es absoluta Donde vamos Más del 60% De los asalariados Cobran menos de 1.000 euros Y no llega al final de mes No llega No llega Ni al 20 de cada día Cada mes Vaya usted a saber Como día 13 Se hace Un plan de privado De pensión Y además con el Con la cuestión grave Que puede significar Que en un momento En un momento Que no estamos exentos de ello ¿No? De que pueda haber Otra explosión ¿No? Financiera Como la que ocurrió Hace Escasos 5 años Escasos 5 años Todo Puede ocurrir De que todos esos fondos Ya Se vayan Al garete Y se pierda el dinero Con lo cual uno dice Bueno ¿Quién garantiza esa cuestión? Primero si lo puedes tener Y si lo puedes pagar Y segundo ¿Quién garantiza De que yo no voy a perder Ese dinero Porque se haya invertido Mal En fin Toda la parrabasaje Suelen hacer Muchísimas veces Esos fondos De pensiones privados ¿No? Y hasta ahora Más bien se ha perdido O sea que las cosas Hay que Bueno Más bien se ha perdido Bueno Vamos a ver Pierde siempre La banca La banca siempre gana Bueno Claro Eso está La banca Qué curioso Qué curioso Exactamente La banca siempre gana Pero oye claro Gana Gracias a que Fastidia A miles A decenas de miles De ciudadanos De ciudadanos A los pequeños A los ahorradores Gracias a eso gana Y esto que va a ser Una contraprestación A cambio de Oye es que hemos tenido Que cumplir con Europa Porque nos han dicho Que 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 La cláusula Suelo Es inlegal Y Yo he estado No me queda otro remedio Que obligate a ti banco A que le devuelvas el dinero Que le has quitado a los ciudadanos Y Oye es que Resulta Sé que En este último trimestre O sea En el primer trimestre De este año La banca ha ganado Aproximadamente Cuatro mil millones de euros O sea Los tres Cuatro bancos Más importantes ¿No? O sea Que suele ganar dinero O sea Ya prácticamente Libre de impuestos Por así decirlo O sea Un beneficio neto De aproximadamente Cuatro mil millones de euros En tres meses Bueno Uno no está viendo De que eso Haya juego ¿No? En la sociedad Donde Vamos Se está creando Un empleo De calidad Un empleo Estable Un empleo Vamos Con un salario Digno Etcétera No, no, no Al contrario Al contrario Todos hemos visto Que en estos años De crisis Que todavía sigue A pesar de Las magníficas cifras De negocios En el turismo En el caso Humberto de Canarias Y tal O sea La crisis sigue Para la inmensa mayoría O sea A pesar de que Nos Vamos Nos bombardean Todos los días La prensa oficial Y la televisión oficial De lo bien que va El país De lo que estamos Creciendo por encima De la media De no se sabe qué Es cierto Que es cierto Pero están creciendo Cuatro A costa De hundir A cuatrocientos mil Esa es la realidad Esa es la realidad Y entonces Ante esa realidad Pues no nos queda Otro remedio Que alzar la voz Y decir Mira hasta aquí Hemos llegado Porque es que si no Lo digo Vamos Con total tranquilidad O sea Dentro de Si ahora tenemos Una exclusión social Vamos Que llega Casi a un treinta por ciento De la población canaria Dentro de cinco Diez años Podríamos estar Superando Pero superando Más del cincuenta por ciento Y eso es importante Desgraciadamente Importante O sea Que por venir Le espera A todos los que están Hoy trabajando Para cuando llegue Culmina su vida laboral Y se encuentre Cuando empiezan a arreglar Los papeles De la De la jubilación Le dicen Mira ahora Usted como tiene Una expectativa de vida Que puede llegar a vivir Hasta los noventa años Mire Su Su pensión De jubilación Pues puede ser Seiscientos Setecientos euros Vale Perfecto Perfecto Vale Seiscientos Setecientos euros Pero mire Queda usted Centro de pagar Contribución De pagar la luz De pagar el agua De pagar No pero es que Digo no Porque me dirá usted Como le puede Seiscientos Setecientos euros No se puede pagar Todos esos lucos Como se le puede decir A un pensionista Que le vamos a subir Un uno por ciento Que es un euro En las pensiones No no El cero veinticinco por ciento Es lo que están subiendo Un euro Un euro Sí Le han subido un euro Cuando la luz Le sube un cincuenta El agua Otro tanto El IPC De la cesta De la compra Se dispara Es un disparate Es que esa es la cuestión Esa es la llamada De atención Que uno está haciendo Es decir Pongamos Pongamos Remedio Ahora Que estamos A tiempo Antes de que empiecen Los recortes Pero acabar Es el recorte Verdaderamente Muy 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 Vamos Demasiado abusivos ¿No? Ilesivos Para la mayoría Vamos Para la mayoría Salvo unos cuantos Privilegiados Que tendrán blindados Sus Pensiones Y sus historias ¿No? O sea Yo estoy convencido De una cosa Pero es que Los que toman Vamos a ver Don Vicente Los que toman Esa decisión De entrar a septiembre Un plan de pensiones De alto Estándis Que se lo pagamos Todos los españoles Correcto Que se lo pagamos Todos los españoles Porque no es que lo paguen Ellos No No pagamos Nosotros Porque cuando llega Tienen Cuando llega Y toma posición De su cargo Jura y promete Cumple con la constitución Ya le viene Un seguro Sanitario privado Ya le viene Un teléfono móvil Ya le viene La línea La paga De los españoles Ya le viene Su table Ya le viene Su prestación Ya le viene Su tarjetita De transporte Ya viene Ya también Su iniciativa En este caso Hombre Es que Yo tengo que vivir En Madrid Porque tengo que ir al parlamento Pues me tiene que usted Pagar Los prestajes Me tiene que pagar También la alimentación Aparte del sueldo Bueno Pero aquí Estas son las cuestiones Que la gente La inmensa mayoría Sabe que está ocurriendo Estas cuestiones Y ocurren Desgraciadamente Están en estas vainas Pero parece Que se quiere mirar Para otro lado Para no ver el problema O sea Yo creo que esa es una parte Del problema No es todo el problema Es una parte Yo estoy convencido Además Ahí Yo creo que hay gente En el parlamento Que ya han dicho Mire yo no quiero La tarjeta de transporte Mire Yo ese plan de pensión Personal o privado Que hay ahí Tampoco lo quiero Y están allá Porque Hombre Tienen una cierta mentalidad O sea Un cierto nivel De conciencia De decir Hombre Yo no puedo ser Un privilegiado O sea Yo no puedo ser Un privilegiado Pero eso No vas a contar A vas a contar Porque la inmensa mayoría A mí me llega Todos los meses Aparte del sueldo 1800 euros Para El hospedaje En Madrid O O como ha ocurrido Aquí Y ocurre En el parlamento De Canarias Gente Que tiene casa O vive En Santa Cruz Y le paga Le paga Como si Era el tío Que fuera del hierro Que tiene que trasladarse Estas son De las cuestiones Que En un futuro próximo Espero Que en el 2019 Si entra otra gente Con otra mentalidad Empiecen a cortar Estos estipendios Vamos a llamarlo así Estos estipendios abusivos Que Ocasiona un agravio Un agravio importante Hacia Decenas de miles Pero decenas de miles De personas Que no tienen Vamos Ni una pensión De subsistencia O sea Porque hace Escaso Una semana Las propias Instituciones En Canarias Decían No Es que todavía Tenemos 102.000 hogares En Canarias Familias Familias En Canarias Que todos sus miembros Están Que pueden Están en edad De trabajar Pues Están todos en paro Ya Nos podemos imaginar Como pueden subsistir Vamos O sobrevivir Esa gente O sea Imaginemos Que cada familia De esas Pueda tener Tres miembros Estamos hablando De más de 300.000 personas De más de 300.000 seres humanos O sea Que no es Cosa de tontería Y después Te dicen No mire Es que ahora No hay dinero Porque Y claro Hay pues No sé cuántos Cientos De personas Dependientes Que no se les puede Ayudar Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues mire A ver que la lista No, no O hace Dos o tres días La semana pasada ¿No? ¿Cómo se reparte 800.000 euros A 111 Altos cargos Del servicio Canario de salud A los directores Subdirectores Jefes de no sé qué Y tal De los hospitales Y eso es Yo me imagino ¿No? Que eso debe ser En premio En premio A la enorme lista De espera ¿Eh? En todas En todas las especialidades Había por haber De los hospitales En Canarias O sea Que mientras Esos señores reciben Ese estipendio Una vez al año ¿No? ¿No? A finales de abril En la nómina de abril Le viene Al menos que le viene Aparte de sus sueldos Son 8.000 8.000 o 9.000 euros Extra Aparte de Las horas extras ¿Eh? Etcétera Etcétera Porque no hay dinero Porque no hay dinero Según parece No hay dinero Para invertir Es que el gobierno De España Ha recortado Ha recortado No sé Pero a estos señores Habría que decirle Que una de las cuestiones Que también se había propuesto Era que De los famosos fondos Esos del FEDECAM Que tanto se está hablando Coño Que debido a esta situación Que estamos padeciendo ¿Eh? Unas pensiones bajísimas El tema de la ley De dependencia En Canarias Bajo mínimo ¿Eh? Pero bajo mínimo El tema de desempleo Que no hay por donde trincar El tema de la sanidad Y el tema de la educación Mire Si aquí llegan 200 millones cada año ¿Eh? Mire Esos 200 millones Hay que emplearlos Es lo verdaderamente Prioritario ¿Y qué es lo prioritario? La sanidad La educación Y los servicios sociales Porque eso sí que crea Empleo Estable Mire El poner bortillos nuevos Una farola nueva ¿Eh? En la de sentar un jardín Sí Y cuatro coñadas más Eso no crea empleo ¿Cómo que no? ¿Eh? No crea empleo Eso crea el famoso empleo ese Coño que yo lo he visto ¿Eh? O sea Yo lo he visto en la ciudad De Las Palmas Sí No hace mucho ¿Eh? En una zona Que eran los cuatro De lo que se llaman En Chaman Cuatro cañones ¿Eh? Donde había Sin exagerar ¿Eh? Sin exagerar Más de 60 personas Más de 60 personas Pintando Un tramo Que podía ser De 200 o 300 metros lineales ¿Eh? Yo no sé Hay gente que debe estar en el paro Me imagino que los contratan Por un mes Dos meses Tres meses Les solucionan la vida Durante eso Más Les solucionan la vida Entre comillas Entre comillas ¿No? Pero eso no es un empleo Coño estable ¿Eh? Tú los veías allí Pues Yo suelo ir allí Prácticamente Por la zona Todos los días Y uno veía allí Sentados Eran mujeres Fundamentalmente Sentadas en el suelo ¿Eh? ¿Eh? Uno con su broguido Tan, 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 tan En un metro lineal Hombre Que le han solucionado De esa manera La vida Durante un mes Dos meses Vale Pero es que eso Es que eso no es empleo ¿Eh? Eso es tener entretenida a la gente Que es otro tema Completamente diferente Y eso es burlarse De la gente Que está desempleada Eso es Burlarse De la necesidad De decenas De miles de personas Que lo que están exigiendo Y pidiendo es Un trabajo Digno Coño Que no es mucho pedir ¿Eh? Un trabajo Digno Y el trabajo Digno Viene cuando se está Invirtiendo Hasta el último Euro De dinero público En cosas Que son Fundamentales Para todos ¿Eh? Para todos Como es el tema De la educación El tema de la sanidad El tema de los servicios sociales Precisamente Para acabar Con esas listas de espera Para acabar Con ese fracaso escolar Precisamente Para acabar Con el tema De la De la forma De actuar Para acabar Para acabar ¿Me entienden? Con esa otra lista De espera todavía Más desesperante Que es el tema De la ley De dependencia Es que esta es la realidad Y esta es la que hay que poner Al menos nosotros Lo ponemos Siempre encima de la mesa Es que estas son De las cosas Que hay que empezar A cambiar Pero la ley De dependencia ¿Cuál es la dotación ¿Cuál es la dotación económica? Exactamente Yo hablando así En plan más Más vulgar Las perras ¿Dónde están? Para esto ¿Dónde está el dinero Para poder sufragar Esta cuestión? Porque si hubiera dinero Que lo hay Si hubiera dinero Que lo hay Eso Hay dinero Se sufraga Esa cuestión Eso es Gente Se necesitan Cuidadores Cuidadores A los cuales Habría que formar Aunque sean Familiares De las personas Dependientes Y que reciban Una prestación Y estos son Desgraciadamente Desgraciadamente Duran muchísimos años La gente Ponga la palabra Desgraciadamente Pero bueno En esas condiciones Jodidas En que está la gente Después ¿No? Es decir Que necesitamos Se necesite Que por lo menos Los 4 5 10 12 años Últimos De la vida De cualquier ser humano Por lo menos Que se llevan Con una cierta dignidad Con una cierta dignidad En los cuidados Con una prestación Sanitaria Importante Que sus familias No tengan De ser Sasticos Vamos No se vean Coño Pues En la cuneta Que no se vean En la cuneta Pero es que se ven En la cuneta Claro Pero vamos a ver Por ejemplo Hay suficientes Plazas En los centros De mayores Para poder Aliviar Esa carga No No hay Suficientes Plazas No hay ¿Por qué no se crean Esas plazas? Crear esas plazas Significa Personal cualificado Significa Salario Más o menos Digno Etcétera Etcétera ¿Por qué no se crean Verásicamente Todos tenemos El reloj biológico Le llega a todo Dios Pues mira Siempre habrá Muchísima gente Que van a meterse Otra vez En esa plaza Se les podrá Y se les podrá Atender Y se les tiene que atender Con toda la dignidad Del mundo O sea Esa es la cuestión Y eso es lo que Desgraciadamente Los gobernantes Pues no No sé Qué es lo que estarán pensando Si es que ellos tienen Mucho dinero Y pueden Permitirse el lujo Después de tener Cuidadores Para su familia Etcétera Etcétera Porque Si no Yo esto no me lo explico Aquí esto es Un negocio Un negocio Hasta Hasta la muerte Es un negocio Como se dice Bugaramente Además es cierto Ha dicho usted Un negocio Será más porque Se ve como negocio Que como servicio A la ciudadanía No, no Se ve como un negocio Se ve como un negocio Y esa es la desgracia Se ve como un negocio O sea La sanidad Se ve como un negocio O sea la educación Como un negocio Esto que estamos hablando De los servicios sociales Como un negocio Vamos a dejar ya De dejar de pensar En el negocio Y vamos a pensar Cómo mejoramos La calidad de vida Cómo mejoramos La situación De decenas de miles De canarios De canarias Que lo están pasando Francamente mal La ley del suelo Esa es otra Es otro gran negocio Otro gran pelotazo El antiproyecto El antiproyecto Bueno ya está ahora mismo En el nivel de proyectos Es decir Aquí el problema Es otro Es decir O somos capaces Yo siempre vuelvo A repetir O somos capaces De decir Mire Esa ley del suelo Vamos a intentar Sacar adelante Una ley Que sea respetuosa Con el medio ambiente Una ley Una ley Que en el artículo primero Diga Mire Todas las tierras Susentibles De poner De ponerlas en marcha Para que produzcan No bloques de 20 Sino que produzcan papas Que produzcan frutas Que produzcan Las cosas De comer Eso tendría que ser El primer artículo De esa famosa ley Para que Canarias Pueda tirar Pero no Aquí que es Lo que se quiere Y además Esto no es la primera vez Que lo han planteado Aquí ellos están viendo Que los últimos Cuatro o cinco años El tema turístico Va Vamos Por las nubes Ellos prevén Que aquí puede venir No Un millón y medio Más o menos Como están viniendo ahora Al mes Una carga ya Importante Yo recuerdo Que en la década De los 90 También este Castro Bordobés Es el decano De los políticos Vamos De los malos De los políticos malos De Canarias Ya en aquel momento El tío decida No, no Es que tenemos nosotros Que adecuar Toda la legislación Tenemos que adecuar Todo nuestro territorio Porque tenemos capacidad Si es barbaridad Esta De acoger Cinco millones De turistas Al mes O sea Uno dice Hombre Cinco millones De turistas al mes Es mucha gente Demasiada gente Aquí vivimos Dos millones Cien mil personas Habrá que traer Más gente Para poder Atender Por así decirlo A esos otros Cinco O sea ¿En qué nos vamos A convertir Aquí las islas? En tener Una Una sobrecarga Poblacional Que no la podríamos Ni gestionar Ni gestionar Y que El Vamos a Saber Si busco yo la palabra O sea Y el deterioro Medioambiental Que produciría El tener Esos ocho millones O nueve millones De personas Todos los meses En un territorio Que es frágil ¿Vale? Porque somos islas Donde tenemos Un alto porcentaje Hasta ahora De territorio Protegido Y donde Ahora mismo Tenemos una densidad De población Vamos Más alta Que la de Singapur O más alta Que la En proporción Al territorio Que los propios Estados Unidos O sea Que se dice pronto Entonces claro La dependencia Si nosotros Tenemos ahora mismo Una dependencia Del exterior Cercano Al 90% De nuestro consumo Si Se aprueba Esa ley Entonces vamos Habrá que coger La maleta Habrá que coger La maleta Porque vamos El deterioro Va a ser imparable Pero imparable Y que no vengan A decir Que es que Hacen falta Vivienda Coño Que no hacen Falta vivienda Que hay Más de 150.000 Viviendas Vacías Vacías Que no se han ocupado En Canarias Por los últimos actos Y es otro de los temas Que me gustaría También tocar con ustedes Hablamos de De lo que está sucediendo Y sobre todo En Madrid Hablamos de la corrupción En la política Pues esto es un mal Que yo creo que es endémico Yo creo que Habría que empezar A adecuar Mirar A hacer algún análisis Serio Del código penal Para ver si O en la ley de partido Para ver si hay Algún artículo O algún Algo Para empezar A decir Yo creo que ya va siendo Hora Ya va siendo hora De que Se ilegalice El partido popular Pero así O sea Ya hay Plataformas Por ahí Estos de recogida De firmas Que lo están exigiendo Y además Tienen Decenas Decenas Y decenas De miles De firmas Recogidas En todo el estado español Pidiendo que se ilegalice El partido popular Y porque no los demás Que también están En este caso concreto Es el partido popular Y los demás partidos Que están Lo que también digo Es lo siguiente Es decir Que todos aquellos partidos Todas aquellas organizaciones Políticas Que hayan metido la mano Que hayan metido la mano En la caja En la caja de todos Yo creo que habría que Plantearse muy seriamente La ilegalización De estas organizaciones Pero así Vamos Sin mayores Sin mayores vainas Y que desde luego Estos temas De que Luego salen De rositas Un año Dos años En la cárcel De esa manera Y sale Con una tranquilidad Pero pasmosa Lo hemos visto En ese macrojuicio De De la infanta Y de Vamos Que yo creo que allí El tribunal Tenía que haber sido Ejemplarizante Por la figura De estos dos elementos Es decir Ustedes Tendrían que Vamos Tenían O deberían De dar el ejemplo A ustedes Vamos Todo el peso de la ley Pero todo el peso De la ley O sea La señora esta La hija De En fin De Juan Carlos El rey emérito Se la derrocite Al otro Creo que le han caído Cuatro años Por varios delitos Con lo cual No creo que Ni entre en la cárcel Y si no Al tiempo Y los demás Pues exactamente Lo mismo Este señor Está paseando Por allí Por Ginebra En Suiza Tranquilamente Como cierto Como aquí no hubiera pasado Absolutamente En nada Los temas Todos los demás Historias Lo hemos estado Viendo El Barça En la calle El otro En la calle O sea Solo del Partido Popular Hay varios Varios cientos De miembros Del Partido Popular Todos encauzados Y lo menos Que se le puede pedir A una organización Política Sea la que sea La que esté Metida en el A Que salga Públicamente Decir No la presunción De inocencia Que presunción Si es que lo han cogido Metiendo la mano En la lata Algofio No solo van A la calle A la calle Sino que La propia organización A la cual pertenece Se tiene Se tiene Que personar Como acusación Vamos Popular En los juicios Que hay ahí Y pedir Y pedir Y pedir Vamos La máxima contundencia En las penas Pero eso no lo quieren quitar La acusación Popular Claro Aquí hay que hacerse Por aquello Si algún día Me toca a mí De ir a algún Legislador Por ahí Si algún día Me tocan Es que este Es el problema Y mientras no se Ataque En el fondo Porque mira Para que haya un Tío que se corrompa Tiene que haber Un corruptor Mientras a ese No se vaya ahí Al corazón De la limaña De la corrupta De la corrupción Aquí habrá Corrupción Por los siglos Hay que ir Hay que ir Al corazón Al corruptor ¿Y están por la voluntad? Yo creo que no Hasta ahora Hasta el día de hoy Hoy a las ocho y menos Cuartos Más o menos Bueno Las ocho y cuartos Ocho y media Que pueda ser Ya no creo Que estén por la labor De combatir El tema Como no están Por la labor De combatir El fraude fiscal No tienen Voluntad política Para hacerlo No tienen Voluntad Y eso es lo que La gente de la calle La ciudadanía Los ciudadanos Como se dice Ahora Tienen que tomar Medidas justas Una medida justa Para que en unas próximas Contiendas electorales Pasar Vamos Pasar la receta La factura A todas estas organizaciones Corruptas Pasar La factura Dice Mire Usted A la calle Usted A la calle Y si se pueden quedar Extraparlamentarios Mejor A ver si entra Gente Que verdaderamente Vaya a servir A servir A la gente Que los ha votado Al resto O sea A la inmensa mayoría A trabajar Para que las cosas funcionen A trabajar Para que la gente Viva con una calidad De vida importante Eso es lo que se le pide A la gente Que está en las instituciones No se les pide Otra cuestión Además Están cobrando Y lo están cobrando Bastante bien Que a mí me parece bien Que lo que cobren Porque es un trabajo De responsabilidad Pero bueno Hay que ponerse la pila Don Vicente Se nos dio el tiempo hablando Un placer tenerlo en esta casa Muchísimas gracias Por la invitación Y en fin Estaremos siempre A disposición De vernos otra vez Gracias por estar con nosotros Y a ustedes también Gracias por estar compartiendo Este tiempo De más que política Ahora les dejamos A todos ustedes Con la programación De Canal 4TV Gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!